Minutos en la República Argentina. ¿Cómo le están pasando? Muy bien. Bueno, yo les digo que hoy vamos a tener un premio que es orden de compra de Casanito. Así que vamos a tener una orden de compra de Casanito. Ya le voy a estar dando el premio, el juego y todo. Ahora nos vamos rápido a Colonia Viñón, la inauguración de estas cuatro viviendas que hizo la introducción Diego hace ratito. Tomamos el contacto directo allí desde Colonia Viñón. Adelante. Pura Parco, Padre Galo Fentusen. Arquitecto Humberto Villas. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación y a la comunidad que nos acompaña a través de los mismos. Es decisión de este gobierno municipal planificar soluciones habitacionales para familias de nuestra comunidad, siendo el acceso a la vivienda digna un derecho inalienable para las familias. Conforme a los protocolos de bioseguridad, se lleva a cabo hoy esta entrega de viviendas a los adjudicatarios definidos en la ordenanza número 955-2020 con fecha 6 de agosto. Previa firma del convenio de adjudicación que define obligaciones de esas partes. Invitamos a la intendente municipal, Evacuña Viña, a que nos deje su mensaje. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Ya en el paso final, sobre todo para las familias. Bueno, inaugurar viviendas o por lo menos hacerle entrega a las familias, la verdad que es un honor para el municipio, la persona del intendente y de todos los concejales y de los tribunales de cuentas, sabiendo que estamos tratando de dar respuesta a una necesidad muy importante. Una necesidad que también contempla la misma constitución nacional, el derecho a una vida digna, una vivienda digna, que deben tener nuestros vecinos. Estas cuatro viviendas son el resultado de muchos factores, no solamente de una persona o de una institución, sino de varias cosas que se conjugan al momento de construir viviendas. Una adecuada gestión municipal de los recursos, ya que a través de los mismos, estos ingresos, los municipales, de cuotas de otras viviendas sociales, se puede dar continuidad a la construcción de nuevas viviendas. El compromiso solidario de los que alguna vez también fueron parte de un listado de posibles beneficiarios y hoy ya disfrutan de su vivienda. El equipo técnico municipal que piensa sobre todo en la habitabilidad al momento de construir, es decir, en el que sea una vivienda cómoda, digna para la familia que va a estar adentro viviendo. Los trabajadores que estuvieron presentes en la construcción, en la instalación de todos los servicios, el personal municipal que aseguró el ordenamiento final y el arbolado, el trabajo interinstitucional con la cooperativa de obras y servicios públicos, que estuvieron presentes en las conexiones de la electricidad y del agua, servicios esenciales. La decisión del Ejecutivo, el Consejo de Liberantes y el Tribunal de Cuentas de brindar soluciones habitacionales a la población. Las viviendas que hoy estamos entregando se construyeron en su totalidad con recursos municipales, siendo la inversión total de 5.537.652,99, lo que se traduce en un costo por vivienda de 1.384.413,25. Como dije anteriormente, solo se logra si trabajamos en conjunto. Y en este momento es oportuno decir que el Ejecutivo Municipal, al presentar un proyecto a Consejo de Liberantes, y con buena voluntad de todo el Consejo de Liberantes, se aprobó la compra para continuar construyendo cuatro viviendas más, solucionando así el problema habitacional de cuatro familias. Especialmente me dirijo a las familias. Espero que realmente sea un lugar, un hogar para todos ustedes, que puedan ser felices, disfrutar, que la puedan ampliar, acomodar, en función a sus necesidades. Y en nombre de toda la Municipalidad, sepan que estamos a disposición para que realmente este lugar sea el lugar que soñaron para estar ustedes y sus familias. Muchas gracias. Invitamos al Padre Edgardo Senclusen a realizar la bendición de las nuevas viviendas. para quienes quieran seguirle en nuestro campesino. Y en un momento volvemos, y vamos a estar hoy con el plan de viñazo de otras obras que tienen en marcha aquí en Alemania. Muy buenos días. Primero felicitarles de corazón. Me considero también como un habitante más del pueblo, porque llevo más de 25 años, casi 30 años, acá. Un día muy feliz, llegué como alumno a estudiar acá en esta escuela. Le pedí a mi papá que me diera ese honor, ese gusto. Venía de una escuela de campo, en Villa San José, y en 1946, hace ya muchos años. Comencé mi escuela primaria. Después estuve también como salesiano, y ahora como párroco me siento muy feliz. Lo considero como mi segundo hogar. Felicito a las autoridades municipales, a las autoridades también de la provincia que están acompañando este proyecto. Creo que es la mejor inversión que se puede hacer. Darle casa a la gente que quiera trabajar en nuestra colonia. Pido a Dios, que realmente, y a María Auxiliadora, bendiga esta obra, las próximas cuatro casas que van a edificar. Voy a dejar también una estampa en cada casa. Voy a bendecir también cada casa. Pero acá le hago una bendición general. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Hacemos un instante de oración silenciosa, pidiendo a Dios que bendiga esta obra. Dios, Padre Todopoderoso, humildemente te pedimos por estas cuatro casas, por los que van a vivir en ellas, por las cosas que tengan allí, para que te dignes bendecirla, santificarla y enriquecerla con toda clase de bienes. Concélele, Señor, la abundancia de ese rocío celestial, el alimento que brota de la tierra fértil y lleva misericordiosamente a término a todos sus deseos. Señor, te pedimos que bendigas con tu poder a estas casas nuevas que van a ser entregadas. Santifica estas casas por medio de tu bendición, como te dignaste bendecir la casa de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y que dentro de sus muros habite siempre ángeles de luz la protejan con todo su morador. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pedimos a María Auxiliadora, nuestra patrona del pueblo. Que traiga mucha felicidad a las familias que van a recibir estas casas. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rescienda sobre estas cuatro habitaciones, sobre los que van a vivir en ella y todos los que estamos aquí acompañando esta inauguración. Que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, invitamos a la Intendente, Secretario de Gobierno y Arquitecto a realizar la entrega de las llaves correspondientes. Invitamos a Damián Yorda y Alejandra Navarro. Bueno, se hace también entrega del convenio correspondiente. Gracias. Invitamos a Marcello y Rodríguez Karina. Están haciendo entrega ahí de las llaves a los propietarios. Muy bien. La Intendente le está haciendo la entrega, entonces, de la llave de estas viviendas que están en este momento en vivo y en directo inaugurando en la localidad de Colonia Viño. Pérez Nieta, Pérez Julieta. ¡Gracias! 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 Invitamos a cada nuevo propietario a que puedan ingresar a su vivienda y damos por finalizado el acto Muy bien, allí estamos entonces tomando las imágenes de estas viviendas que se están inaugurando en la localidad de Colonia Viñó Inflamantes viviendas a sus propietarios ya le han sido entregadas las llaves y ahora a abrir la puerta para entrar a este nuevo sueño Dieguito está siguiendo a uno de ellos ¿Nos dejarán entrar, Diego? ¿Me estás escuchando? No me escucha No, no me escucha Pero bueno, ahí está Ah, bueno, ya estaba abierta Ya estaba sin llave ¡Adentro! Muy bien Perfecto Allí estamos entonces esperando que ingrese también la intendente Entra, Diego, entra, entra, entra Ahí está Estamos viendo entonces estas viviendas que obviamente próximamente estarán amuebladas Cada uno llevará sus propios muebles Pero allí está El sueño de la casa propia que se acaba de inaugurar entonces en la localidad de Colonia Viñó Allí está el Padres Inclusen también seguramente que dará la bendición a cada una de las viviendas como ya lo hizo en el acto protocolar Y este... Bueno, ahí lo tenemos a Diego Recorriendo las instalaciones El sector de Cocina Comedor Muy bien Allí la intendente explicando También y comentando a los medios de prensa Cómo estará distribuida Cómo está distribuido cada uno de los de los sectores de esta vivienda Muy bien Perfecto Bueno, a ver Vamos a empezar el recorrido seguramente ahora Vamos, Dieguito Bueno, Diego se va por afuera Bárbaro Yo quería ver la casa por dentro Cuántas habitaciones A ver Allí están Estamos viendo Entonces también un lindo sector de la localidad de Colonia Viñó Perfecto Estamos Allí está entonces Bendiciones para esta gente que a partir de hoy empezarán a habitar ese sector con estas flamantes casas en la localidad de Colonia Viñó Venga para acá 10 de la mañana 31 minutos Estamos en vivo y en directo y en directo con ustedes con Ed Gando también a toda la región y en Viñó también nos están viendo así que un saludo y un cariño enorme para todos esos amigos que nos van a ver